4 esto se lo vamos a dar a tu jevo el de mendigo entonces el jugo de piña esta es una zona donde se cultiva el piña desde hace muchos años piña gusta, piña miel y este hombre se busca aquí la vida haciendo estos jugos miren la tecnología está fría ya no tiene se consumió todo pero yo no puedo tomar la fría me cuido la voz pero nos da mucho gusto hacer esta parada aquí con el gobernador de Veracruz y con este hombre tan trabajador que merece todo con el gobernador de Veracruz ya te vamos a pagar ahorita si? te salgo jajaja jajaja te salgo